¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en Mapachando, con la Néstima de la compañía de Laurel Y de una puerta, y del Fangor, co dueño del canal Estamos jugando el Flos Flos Prensiti Entonces, el año pasado... Te lo digo hace un año, ¿no? Más o menos que jugamos a esto por última vez Sí Hace seis Sí, años En capítulos anteriores fuimos juzgados por el dios del inframundo Que es un señor al que le brillan mucho los ojitos Y que tiene una idea de la ética muy graciosa Francamente, muy graciosa Entonces, empezó un juicio para intentar... Bueno, para determinar que éramos unos turbios y que nos tenía que matar El juego creo que pretendía que hiciéramos alguna cosa bien Pero elegimos no hacer nada bien Nos dio la opción, ¿vale? Nos dio la opción de no hacer nada bien y la cogimos Entonces morimos Así que hemos tenido que volver a cargar Y resulta que la última vez que guardamos Guardamos aquí, en la puerta esta Que nos llevará al señor, que nos llevará al juicio Con lo cual lo que vamos a hacer es ahorraros todo ese sufrimiento Vamos a entrar, vamos a replicar más o menos la conversación que tuvimos la última vez Ahí no sé si podremos guardar Supongo que no, que estamos condenados a repetir esa... Pero bueno, vosotros no lo veréis Así que vosotros estáis bien Y justo antes de que empiece el juicio volvemos Así que nos vemos en breve Hola otra vez Es muy pasado Bueno, hemos llegado más o menos a lo que creemos que fue la conversación anterior Incluido que le hemos dicho Disculpe, me he dejado algo al fuego Y nos ha dicho que no nos podemos ir Teníamos la esperanza de poder guardar Sí, porque esto va a salir mal otra vez Y vamos a tener que volver a hacer toda la conversación Porque no sabemos qué punto de la conversación puede cambiar cosas Nosotros queremos seguir como estábamos Le habíamos dicho, en el anterior capítulo le habíamos dicho Me gustaría ponerle punto final a la regla de oro Sí, eso seguro Y entonces jajaja Exponer argumentos Oye, te has dado cuenta que el juego está como más preocupado en explicarte el warbu En plan, cómo ve este señor que comete pecados Cómo ve este señor... Cómo llega la gente al inframundo Cosas así que no en el juego O sea, está como en plan de... Está intentando justificar todas sus decisiones Es muy peculiar La regla de oro está corrompiendo esta ciudad Segurándose que nunca ganes la apuesta Y eso, explícate Es una acusación grave Uy, espera, que claro Que esto es todavía otro caso grande Oye... No, no, esto va a ser un momento Voy a hacer una cosa Aquí estamos Vale, es verdad, es verdad La pregunta de... Me estás diciendo que estos humanos podrían coexistir en paz sin latrocinio No, pero los humanos... Pero es que el tema es Me estás diciendo que estos humanos podrían coexistir en paz Sin latrocinio y violencia Y sin que exista mi ley Tu ley Pero se pueden hacer leyes Claro, vamos a decirle que sí esta vez Porque la anterior vez le dijimos que los humanos tienen que poder... No, la anterior vez le dijimos que sí Yo creo que sí Vamos a decirle que sí Es que es verdad, es factible Pueden existir sin violencia y sin tu ley Sin las dos cosas Vale Y entonces intentamos... Yo creo que ahí es donde se fue al carajo Y hicimos lo de la corona Ya hicimos lo de la corona No, pero los humanos... No, 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 la corona O eres sin un universo o mentiroso Vas a ser una estatua muy bonita Sacar a la... El arco de madera sacamos la última vez Arca primitiva Quedaos con mi corona Entrad en mis apos... A mí lo de los aposentos sí que... Eso fue lo que nos lió ¿Qué diría en inglés? Yo creo que quería decir Entrad en mi jaulita de cristal ¿Qué he ponido en inglés? Esto se acaba aquí Levanta La destruimos Ah, cómo se ha saltado Ah, cómo se agarran cosas ¿La tengo o no la tengo? No, creo que no Ah, no, sí, sí la tienes, sí la tienes ¡Pero sigue en el suelo! Pírate, pírate, pírate Corre, 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 corre Eso intento Zic-zac, zic-zac, zic-zac Está gritando No, criatura vil y deleznable Tienes que seguir Asensio hasta el santuario Y usar su portal Nos van a turbomatar, ¿no? ¿O qué? Bueno, no tiene muy buena puntería Bueno, no sé decirte Son 200.523 Ya Pero esto es un... Eso, tiene un par con arco Uop ¡Ey! ¡Ay! Me han dado por... Ay También te ibas a decir algo Pero te has contenido Encima cargar partida, claro Espero que ellos también estén bloqueados Bueno Igual aquí hay que... Ahí podremos hacer buen uso de las tirolinas Asumo Tiro-ri-ri-ri-ri-ri Oye, ¿y un botiquín? En el juego no podría haber ¿Un botiquín que sea qué? ¡Ah! Pulidor de oro Que te rasca el oro No, para que lo pienso ¿En otra distinta? ¿Distinta de la que hemos vuelto de la conversación? Que es esta Bien Vale Ah, no Ah, que esto guarda al... Esto guarda distinto de otros juegos No, ¿qué obra es? Mira, no lo sé No, esta es la última Así que esta... Esta es Esta Vale Tirolina Ah, para esto están las tirolinas desde el templo ¡Wiii! Claro Y esta es la tirolina que te permite llegar prácticamente al santuario Del tirón, más o menos ¡Au! Justo Me queda una cantidad de vida Bueno Una cantidad de vida muy chiquita ¿Se han sido ahí deshaciéndose? Da igual, da igual Se han deshecho donde no tocaba No nos importa O sea, que básicamente Ahora hacemos todo este chiringo Y tenemos la corona de proserpina Sí Y tenemos que ir de vuelta Y darle la corona de proserpina al señor de los ojillos brillantes Pues no lo sé Ahí Inventario ¿Dónde está la...? Corona de proserpina A ver ¡Wow! Bueno La corona que lleva proserpina Yo necesito Desde el cariño lo digo Yo necesito que tengan un poco de coherencia estética en las cosas O sea, no puede ser Que vamos de rollo así Sumerio Egipcio Romano Griego Turbo Turbotecnológico Proserpina tiene una corona Que parece que la ha sacado Del Monster Hunter No lo veo yo guiar A Sonic ¿Qué le decimos? Crea una podaja temporal No Abrego Quien es más probable Que ropa la sangre Esta es la regla de oro Que es otra cosa Una tarea Herculea Convence al dios del inframundo Para abolir la regla de oro Puede que tenga que pedirle ayuda Al filósofo para esto No Ah, igual es que podemos convencerle de verdad Sí, sí No Vuelve atrás en el tiempo Enseñar al Plutón Que tienes la corona de proserpina Esa parece simple Los objetivos principales Creo que cada uno es un final Yes Yes, tiene pinta Entonces eso quiere decir Que todavía no tenemos el tercer final Yo creo que el tercer final Es decirle a este señor Reúne a todo el mundo en la fuente Y a ver qué pasa Vale, ¿qué queremos hacer primero? ¿Ir a hablar con el filósofo? ¿O reunir a todo el mundo en la fuente? No, no, no Que no hace falta ir a hablar con el filósofo Que es o hablar con el filósofo O llevarle la corona Es una de las dos cosas Ah Yo diría, la corona ya la tenemos Vale, venga Yo creo que el filósofo Nos puede dar un consejo De qué decirle a ese imbécil Para convencerle Y entonces nos desbloqueará Una opción de diálogo Que no sea ¿Eh? O algo, yo qué sé Yo prefiero ir La corona Si eso no funciona Ya veremos Cualquier opción es buena Antes que ir al filósofo Me parece válido Venga, vamos para allá Corona O intentamos conseguir el tercer final Eh... Vamos corona primero Vale Pues le voy a decir Voy haciendo cosas Y los está muriendo Rufio está amenazando Evitar Fabia Mayor, lo sabe Su nombre es Quincio Vete lo rápido que puedas Pero no nos hemos hecho daño De hecho nos hemos deshecho daño Es verdad Me estoy curando Me hace gracia lo del Oye, ¿cómo solucionamos que Es el pasado Así que claramente no puede haber Viaje rápido Tirolín Oye, ¿y lo de los aliens? Tirolín ¿Por qué te estás alejando del templo? Ah, no, estás yendo Estás yendo Estás yendo al templo Tienes toda la razón Yo estaba yendo más por No estaba mirando por donde vive Era por aquí, ¿no? Yo me he liado de pasillo Yo pensaba que estamos En otro pasillo distinto Fallo mío Ay, espera que Me ha llegado No se estará suicidando Todavía No Magnífico Sony corre mucho más De lo que parece a veces Le podríamos haber preguntado Porque sí que es verdad Que te da la opción Hablar con él Antes de que Decida tirarse Pero no hemos puesto las placas Las placas están puestas Oye, ¿el viaje en el tiempo? ¿Qué tal? Para adentro Aquí está la barrera de la carga No la ponen justo en la puerta La ponen un poco dentro de la puerta Para que al menos disfrutes el aire acondicionado Plutón Tiki, tiki, tiki Estos griegos Muy bien Incluso aquí sí que han tenido en cuenta Que pusimos Que en parte de la conversación con Con el capullo este Había cosas que en plan Esto lo selecciono en otro sitio Así que te lo ponemos en gris Esto lo habíamos dicho Claro, porque como cuando cargas partida El juego no te guarda Las opciones de diálogo que has dicho Porque técnicamente no las has dicho Está un poco cacao Cargar partida Y moverse en el tiempo Son cosas distintas Técnicamente Técnicamente estamos Sobrevolando a Australia En el espacio exterior ¡Aquí estás! Permite que me presente Como ya sabes Hostia, ¿podré interrumpirle? Porque cada vez que pides algo El juego te lo da Pide un millón de, no sé De dinarios Un millón de dinares Se lo tiras a la cara Pues... ¿Y para qué va a servir Que le tiremos a la cara? Bueno, es igual Se ha intentado Venga, sí ¿Hay algún otro sitio del juego Donde haya existido la opción Lanzar? ¿Hacia dónde la vamos a lanzar? ¿Hacia él? ¿Hacia Proserpina? ¿Por el váter? Yo a la cara Venga Lo reconocería en cualquier parte Y mi amada sigue llevando el suyo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo has encontrado? Ni, no Pues... Me siguen poniendo muy nerviosos los dientes Se la robé después de matarla En otra línea temporal Bueno, bueno, bueno A ver, yo he disparado al cristal Muy específicamente, ¿eh? Pero bueno En otra línea temporal Pues nada Pues venga Pues para adelante Maldito ser vil y despreciable ¿Por qué haces algo así? Y lo que es peor ¡Me lo dices! Es verdad Que es un poco feo entrar y decir Oye, he matado a tu mujer Sigue viva, pero la he matado No quería matarla Pero si me pones fin a la regla de oro Volveré a hacerlo ¿Puedo seguir con eso? Todo el día Acaba con la regla de oro Lo haré yo Eh... Dormammu He venido a negociar Bueno, a negociar Pero no O sea A mí Dormammu Era en plan Estás en este bucle Y lo vas a recordar Lo vas a repetir Hasta que estés Estás en plan Voy a ir matando a tu mujer Y irme a otra línea temporal Donde tú no has vivido eso Y decírtelo No tengo especial interés En estar matando a Proserpina Eternamente Dormammu He venido a meter gente En la nevera Ninguna de las dos No quería matarla Pero si no pones fin a la regla de oro Volveré a hacerlo Mira con semblante horrorizado Tú me has puesto En una situación muy difícil A ver, eso es verdad Sí Si me niego Lo asesinarás Pero si acepto Perderé mi apuesta Y volveré al Elysio Humillado y solo Que muera mi amada O humillarme Uy Uy, qué complicado Uy Por un lado Tengo una novia Y está viva Y por el otro lado Mi ego duele un poco Mi novia Viva Y paralizada Eternamente También Bueno, porque él quiere Que la desparalinde Esa es la idea ¿Y qué va a ser? O sea, ponemos esto Creo que no tengo lección Tu traición y brutalidad Me han abierto los ojos Como no lo había hecho nada En 3000 años Los humanos sois todos malísimos Todos malísimos Es gracias Me has mostrado La verdad de tu especie Y que me he dado cuenta De que Proserpina Fue una necia Por haber que No me gusta este vídeo No, pero acúchame Como todo Esto se ha prolongado Demasiado tiempo Es hora de abandonar Esta forma A ella A todos vosotros Intimida al creador De la regla de oro Está triste Pero que sepas una cosa Si alguna vez Abandono esta empresa Y parto hacia el Elysio Ni ella ni los tuyos Podrán ascender ¿Ascender a qué? ¿Ascender a qué? ¿A dónde? Ya estábamos bien antes Solo queremos volver al mundo No quiero que me explique más cosas ¿Verdad? ¿Por qué no podemos ir al Elysio? Porque las criaturas despreciables Como tú No tienen cabida aquí Los míos jamás lo permitirían ¿Pero esto es el Elysio ahora? No Ha dicho aquí Ya, pero no está mal Lo mejor que puedo hacer Es devolverte al mundo de los vivos Ok Ah, bueno, pues vale Voy a decirle a Karen Que se prepare para transportar a los demás En cuanto a ti Ten en cuenta que te apartaré del resto Porque vienes del futuro y de esas cosas Eh... ¿Por qué? Porque vienes del... Quiero que me apartes del resto Yo quiero que me... Bueno, me da igual Una vez iniciado el éxodo Los hechos que te han llevado a este punto Ya no habrán tenido lugar Y crearás una paradoja Hostia, otra vez Maravilloso Ahora igual volvemos al 1 Espera, que igual vuelva a ser el primer final Pues quizá Es difícil predecir que será de ti Pero ese es el riesgo que has aceptado tomar El interferir en el paso natural del tiempo Mira, no hablemos de interferir, eh No hablemos de interferir Bueno ¿Te has preparado que...? ¿De qué? Sí, hombre, sí Yo nací preparada Vamos a acabar con esto Será mejor que reces para que nuestros caminos No se vuelvan a cruzar mortal ¿Te piras? Roserpina, este era tu plan Roserpina No, creo que no era Igual sí que hemos vuelto al final 1 Una tarea herculea, no Ese es el... No Bueno Supongo Hemos vuelto al primero Sí Aquí Sencio vuelve... Vuelve Está bien ¿Quedamos con él aquí la última vez? Creo que no Pero igual sí Seguimos dentro de la ciudad No podremos salir Hemos vuelto al final 1 Hola, me has asustado Pensaba que no había nada más Soy Al Dialogos distinto He venido en tu busca Bueno, aquí estoy Lo siento No recuerdo tu nombre Mi nombre Mi nombre, mapacho ¿Eres mujer del bosque? ¿Te dijo que me siguieras? Supongo que perdí la noción del tiempo Mientras aprendí a sobre esto En este lugar Es extraordinaria Tengo la certeza que tú y yo Somos las primeras personas Que pisa en esta ciudad Desde hace unos 2000 años ¿Qué le pasa a tu camiseta? Por suerte para nosotros La última persona que estuvo aquí Fue un hombre romano Llamado Galerio Que escribió algo sobre Una lápida Al parecer en este lugar Había una comunidad De poco más de 20 personas Que estaban atrapadas Y aterrorizadas Por una maldición Que se llama La regla de oro Creían que con que Una persona cometiera un pecado Una deidad desconocida La descubriría de oros Como a las mil personas Que vivieron aquí Antes que ellos Hace falta explicarnos todo esto Entonces un buen día Después de que Sonic hubiera acabado de rezar Para pedir una buena cosecha En el santuario de Proserpina Apareció un oráculo Y le dijo Cómo evitar los males de la ciudad Como salva de la vida Una mujer agonizante Frustrando un intento de asesinato No entra Mientras tanto El oráculo Entró en el templo Del dios misterioso Este de aquí Y exigió una audiencia Y las puertas Se le abrieron Nadie sabe Qué contó Fio allí Pero Sonic Escribió Que el oráculo Debió ser Más convincente Que Odisio Porque antes De que se diera cuenta La tierra tembló Y la voz del dios Resonó por toda la ciudad Muchos ya han sufrido Durante suficiente tiempo Eso no es lo que El dios ha pensado Por desgracia El relato de Sonic Como que Terminó dejando Muchas preguntas Sin respuesta ¿Qué pasó con él Y con los otros Que vivieron aquí? ¿Qué pasó con todas Las estatuas de oro? ¿Y ese misterioso oráculo? Sin ayuda de nadie ¿Se le ha sido De la maldición Que había aterrizado A la Genete Durante cientos de años? Esos romanos Están locos Están locos Están locos Están locos El juego acaba de ganar Unos punticos O el traductor Ojo Están locos Están locos No, porque el traductor Lo tenía puesto Están locos Están locos Están romanos Claro O sea, igual en inglés Ponía lo de Asterix Pero el traductor La ha cagado ¿Alguien la ha cagado aquí? No sé A mí me parece No sería Legitima En fin Creo que encontrar Salir a través del acueducto Que llevaba Al agua de la ciudad Sígueme Voy detrás de ti ¿Y por qué no lo encontró antes? Ah, porque estaba en el pasado Claro que en el pasado Estaba No, da igual No lo voy a pensar No Le seguimos Y llegaremos a donde está Karen Y Karen nos dirá Uy, me he dejado algo en el horno Vale, supongo que si convences Al pavo ese El final es el mismo Porque la frase sería esa La frase que diría el dios O sea, has sufrido gente suficiente Pero te insultaría menos Pero el resultado sería el mismo Tienes que volver al río tú A pie Sí Para ir a hablar con Karen Supongo Podrían haber teleportado ahí Ah, esto ya es el exterior Y el presente Propiamente dicho Vale Voy a detenerme aquí un momento Para asegurarme de que nadie más Se ve atraído por este templo Buena idea Ve tirano Iré en breve A los arqueólogos y tal Que les den No les importa esto Bueno, y que traigan un martillo Sacaclavos y ya está No, tampoco está haciendo fornos No, se ha puesto una notita De no entréis aquí Ya ves tú Indiana Jones en plan Esto no me puedo evitar la entrada Porque no se le da Aquí dijeron Pon luz bonita Luz pero bonita Está para ti Has vuelto Pero vienes sin compañía Eso quiere decir Que no has encontrado a Al Tienes los ojos súper abiertos Lo he encontrado Lo he encontrado Llegará en un momento Ah, qué alivio Muchas gracias Empezaba a pensar Que no podíais salir de ahí Pone Caronte ahí O sea, no pone Karen Es verdad Mientras esperamos ¿Por qué no me cuentas Lo que has descubierto? Mira Caronte He descubierto que no eres Quien dijiste ser Recuerdo haberte conocido Hace dos mil años Bueno, esa cara no Una cosa que hacía así Que todavía no entiendo por qué Parece un malo descubido Ah, ya veo Así es Bueno, ahora ya lo sabes Supongo que tienes preguntas Bastante más guapos Sus ojos Que los del otro señor Sí, pero Los otros eran simplemente En plan Ojo azul Estas al menos Tienen como más movimiento Pero yo creo que lo que tiene Es contraste Que el señor No tenía ningún contraste En los ojos ¿Ves que ahora Le sale como una especie Segunda pupila Que se juntan con la primera pupila? Pues creo que eso al señor Le estaba pasando todo el rato Ah Y luego alguien Bueno, de acuerdo ¿Quién es? Me puedes llamar Caronte Si quieres Siento no haber dicho la verdad Cuando nos conocimos Por primera vez Estratamente a todo diente No me gusta engañar A los demás Créeme Pero he aprendido Tras cinco mil años De experiencia Sí, sí Es bastante Que la mayoría de la gente Encuentra consola En la familiaridad En el cambio gradual Y en llegar a la verdad A su tiempo ¿Puede que se haya pasado Con todos los personajes? ¿El qué? Lo de los dientes Si no nos hayamos dado cuenta antes Quizá ¿Cuál es esa verdad? ¿Que habías muerto? Claro Estabas muerto Cuando te traje La libérula Mi papel como sirviente De dios del inframundo Siempre ha sido ayudar A los elegidos A cruzar el umbral Que separa la tierra De los vivos De la de los muertos ¿Qué haces aquí? ¿No te fuiste con Plutón En el pasado? O sea, dice que lleva Cinco mil años Sospecho que no, ¿eh? ¿Cómo he muerto? Pero en esta línea Bueno, paradoja Da igual Por lo general Cuando la gente No recuerda cómo murió Es porque sufrió Un terrible trauma Morirse, por ejemplo Comer la tortilla Con huevo marito Muchas almas Preferirían no recordarlo Piensa sinceramente Si quieres saberlo Es por lo de la tortilla Sí, quiero saberlo Venga, a fuego Como quieras Te asesinaron Bueno Bueno, pues vale Estabas explorando Una turma antigua Y descubriste un alijo De reliquias olvidadas Incluidas dos monedas De plata De origen antiquísimo ¿Ves que el juego Se preocupa más Por hacer el warwook? Sí Lamentablemente En cuanto saliste Dos ladrones Se lanzaron sobre ti Un excursionista Que pasaba por allí Vio cómo comenzaba La pelea Y se lanzó a ayudarte Para que recuperases Tu recompensa Y para que no murieras Ambos luchasteis Valientemente Pero los asaltantes Estaban armados Y vosotros no Y bueno No hay nada Que pudierais haber hecho Tu aliado y tú Al Yado Murió al instante En el lugar Y tú fuiste detrás Unas horas después Pues me desangreo Supongo Ese hombre se llamaba Aliado Ese hombre era Einstein Tenías en tu posesión Una moneda sagrada Que algunos llaman Óvulo de Caronte Y por eso era mi deber Traerte aquí Plutón dijo Que mi moneda y la real Eran las últimas Que existían Eso que te dice Que te dice eso Porque estás aquí Eso quiere decir Que ahora carezco De propósito Aquí no queda Nadie a quien llevar Nadie que pueda Hacerte compañía Después de 5000 años El inframundo Por fin sigue su curso Tengo preguntas Para cuando termines Caronte Tengo preguntas ¿Con el inframundo? ¿Qué dices? Paso un momento Paso un momento Una duda existencial Vamos a ver Yo quizás señora No soy la más versada Pero Si se encontró Me encontré Esas dos monedas En una tumba No quiere eso decir Que la persona Que las tenía Ya murió Es decir No quiere decir Que esas dos monedas Pertenecían a una persona Que murió Y por lo tanto Esa persona Se la debió llevar Usted al inframundo Y ahí se acabó Porque si eso no es cierto Es decir Si mientras la moneda Quede en superficie Es decir Mientras no la tengas Yo que sé Agarrada en la manita Y se diluya Igual necesitas Tenerla Cuando mueres No vale con que Te la pongan después Igual te la tienes Que tragar Como un bebé Pero igual murió Lo puse en la tumba Y luego le puse En la riqueza Entonces no cuenta Tiene que ser Cuando mueres Pero entonces básicamente Toda la gente Que ha ido al inframundo Murió abrazando Esa moneda Esa moneda En la manita No simplemente La tenía en una bolsa O la tenía en un carro Es raro Porque algunos Nos dijeron Tenía esta moneda No sé de dónde ha salido Algunos en blanco Tenían muchas monedas Algunos Algunos tienen una cosa Algunos tienen otra No sé A mí me parece Que quizá No sé También es muy gracioso Lo de no Como sabían que existía El inframundo Les daban monedas Sin saber Que solo las monedas De Caronte Tal A mí me cuentan Que existe un lugar Más allá de la muerte Donde la gente vive puteada Y si uno comete un pecado Los convierten en oro A todos Y yo considero Darte monedas Para cuando te mueres Hacerse una púa Innecesaria Porque ya mejor Que te mueras normal Pero bueno Lo que decía el Plutón Es que estos tenían La memoria un poco Puchipucha Así que lo único Recordaba No era lo bueno Supongo Que era O no Mira no lo sé ¿Qué tienen de especial Estas monedas? Pues por si acaso Vamos a preguntárselo Por si nos dice Algo nuevo Lo dudo ¿Has escuchado Las historias Que hablan De cómo los griegos Y los romanos Enterraban a sus muertos Con una moneda en la boca Para pagar al barquero Y que éste los llevase Al otro lado del río ¿Este río? ¿Es físicamente este río? ¿Me puedo ahogar En este río Y acabar con este sufrimiento? Esas historias Tienen parte de verdad No obstante No vale cualquier moneda Hace tiempo Mi amo fabricó Mil monedas de plata E hizo que las distribuyera Por el mundo Bueno esto ya lo sabemos ¿Podemos pasarlo? ¿Quieres...? Espera un momento Pues acaso dice algo especial Mis órdenes eran simples Cuando moría una persona Que tenía una moneda En su posesión Debía localizarla Y transportarla hasta aquí ¿Quieres tenerla Cuando muere? O sea que Al Nos cogió una moneda ¿Sí? Sí, Plutón dijo Que mi moneda Era la última De las de este tipo ¿Eso qué te dice? ¿Eso lo hemos dicho ya? Bueno, es igual Que carece de propósito Sí, sí Bla, 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 bla ¿Puedes volvernos Al Cierra de los Vivos? Sí, o sea Teníamos las dos monedas Y cuando Al vino a ayudarnos Pues también nos robó la cartera Nice Nice, nice No veo razón Para que te quedes Pero de pedirte algo Que te quedes a esto ¡Mira! ¡Ahí viene Al! Y cuando me giro Ha hecho un Batman ¿No? Al, me alegro de verte Llevaba tanto tiempo Sin venir Que pensaba Que no volvería A verte nunca He perdido La noción del tiempo No te vas a creer Lo que encontramos Las ruinas De una ciudad No te vas a olvidar Eso le ha pasado a su camiseta Y había una losa En la que se describía Un oráculo Que se enfrentaba a un dios Y deshizo una antiga maldición Parece que va a ser Una pedazo de historia Y me encantaría oírla Pero Parecéis muy cansados ¿Por qué no subís a mi barca Y descansáis Mientras yo Os llevo de vuelta A la civilización? Me parece ¿Y tú? ¿Ya lo tienes todo listo Para volver a casa? Muy bien Karen Si no tenemos opciones ¿Por qué no? Bueno Igual sí que había una opción ahí Simplemente es que no la hemos desbloqueado Bueno Nos ha dicho Que teníamos que aguantar algo Pero Ah Que nos revive Que nos revive de verdad Un año más tarde ¿Este señor? Coño es él ¡Eh! ¡Has venido! Me alegra verte Me leí tu libro Y lo que los críticos dijeron al respecto Supongo que no estaban listos Para tus teorías Sobre el inframundo De todas formas Después de todo Por lo que has pasado Pensé que agradecerías Escuchar Buenas noticias Después de volver al mundo real Empecé a buscar información Sobre la gente Que mencionaba la rosa de Sonic Y el otro Algo extraño Le hemos explicado todo entonces Siento haber sido tan crítico Me moría por contártelo Pero De veras quería que lo vieras Con tus propios ojos ¿Por qué no vas a hacer allí? Me encontraré contigo Al otro lado Oye Le ha cambiado Ya no la camiseta Le ha cambiado el pelo El cuerpo Le ha cambiado el pelo Se ha puesto un cuerpo distinto Para El cuerpo de los domingos Se ha puesto Estatua Una estatua de la antigua Roma De un hombre desconocido En una pose indescifrable Una mano parece dar la bienvenida Y la otra a advertir Tiene un poco pose de Ha fallado un gol Sí Para mí la pose es Saludo mientras me sujeto la toalla Porque han llamado al timbre Mientras estaba en la ducha Saludo Mientras se sujeto la toalla A mí me gusta mucho Llamar al timbre Vas Abres la puerta Y luego te separas Y saludas Hombre Si paras Me voy a vestir Ahora vuelvo Que habéis venido más pronto De lo que esperaba Yo no por nada Pero si alguien pica la puerta Mientras yo estoy en la ducha Me agarro esa toalla Como si me fuera la vida en ella Yo no suelto una sola mano Me voy a comentar algo más Aparte del Del facelift Que sea el chaval Se ha cambiado de cuerpo Entonces Le hemos comentado a él Todo el tema Porque lo de volver al mundo real O se refiere a la civilización Creo que es la civilización Vale Duli Relief de Proserpina Un relieve en el que están representados Un portal circular y Proserpina La diosa romana En el ciclo de la vida Y la renovación Su historia es desoladora Se dice que la raptor Plutón Le ha forzado a casarse En contra de su voluntad Ah Pues por esto No me gusta ¿Cómo? Galerio ¿Hello? Sí, son ellos Se han reencarnado Algo Por fin ha sido Oh no Son im... What? Espera, ¿qué? Vale, a ver Está más mayor, ¿no? No estoy seguro Lo que tiene es ropa Igual lo que pasa Es que como ya habían muerto Ahora son inmortales Eh... No lo sé Bueno, ahora nos lo explicarán ¿Por qué te has llegado? ¿Te guardas de mí? Galerio, ¿qué haces aquí? Galerio, ¿qué haces aquí? Es una estera increíble Cuando desapareciste Llegó Caronte Y nos dijo Que nos iba a devolver al mundo Incluso nos dieron Algunas maneras Para que empezáramos de cero Pero por alguna razón Nos devolvió a tu mundo En vez de al nuestro Oh... De todas formas Sé que solo hemos hablado de eso Y tenía la duda Si me recordarías Pero... Quería darte las gracias Por liberarnos del inframundo Y darnos otra oportunidad De vivir Pues igual es el final bueno Igual el final bueno Es amenazar Es matar a Proserpina Sí, yo entiendo que el cuart Bueno, técnicamente En esta línea temporal Proserpina sigue viva Y paralizada Se la ha llevado a Proserpina Bueno, igual está por aquí Pero era lo que... Es igual Cuando te vayamos Al final llegaremos al final Es de tu vida Ah, usé el regalo de Caronte Para comprar una granja En Umbria También conseguí una villa Con espacio suficiente Para Duli Por supuesto Me cuesta Pero duermo profundamente Todas las noches Por fin soy yo mismo Y no lo cambiaría para nada Oye, tu DNI Tus... O sea... Caronte también le digo eso ¿Estás ahora con Equisia? Bueno, no sé Yo tampoco me lo creo Pero estamos comprometidos Y vivimos juntos Magnífico Muy bien por ti, Mr. Proper Estamos pensando en casarnos La primera vez que viene Si vas a estar por aquí Nos gustaría que vinieras Me encantaría Cuenta conmigo Gracias, ya veremos Esto es lo que respondería El del Pentimet Es verdad Me alegra haberte visto de nuevo Sonic Claro Hay un museo lleno de gente Que quiere darte las gracias Aquí será mejor que te muevas Hablaremos pronto Las gracias, seguro Tú sí, pero el resto Assembles, many people As possible in the museum Parece que les hemos salvado a todos Yo creo que este es el final El más mejor final ¡Equisia! ¡Equisia, hija mía! Y ese escote Que yo entiendo que hasta los 36 No has podido, pero... ¡Has venido! ¡Qué maravilla conocerte por fin! Galeria me lo ha contado Todo sobre ti Me alegra verte, Equisia No, vas a ser tú todos Así que tú eres el héroe Que vencía al último De los seres humanos Soy una sacerdotisa Así que te habrás dado cuenta De que me has dejado sin trabajo ¿También en este mundo Eres una sacerdotisa? Solo te estoy chichando En realidad Eso tampoco es acrílego Decir esto Me está gustando bastante la vida Después de la Legión Bien por ti, bien por ti, cariño Bien por ti ¿Qué es de tu vida? Galeria, estamos prometidos Y... En cintos Bien Acabamos de comprar Una villa encantadora en el campo Con espacio suficiente Espacio para una familia grande Y para Duli, por supuesto Bien, también Es como si el mundo Hubiese aparecido ante nosotros Hay tanto que aprender Y nuestros hijos tendrán oportunidades Que jamás habríamos imaginado Nice Te damos las gracias Por lo que hiciste por nosotros Por todos nosotros A ver, sinceramente Solo por el agua galente Y el papel higiénico Ya tendrían que ponerme a mí un altar ¿Cómo está Lidia? Eres muy amable por preguntar Se ha recuperado bien De hecho Está por aquí Si prefieres preguntárselo tú personalmente Esa es la que te entusucionas Creo que no Que es la panadera Creo que me equivoco Gracias Se me quedó Me voy a vivir De nuevo Espero que nos veamos en la boda Muy bien Duli que está aquí Hola Soy Duli Recuerdo quién eres Duli Sonic me dijo Que eras una buena persona Y que ayudabas mucho Gracias por sacarnos De ese lugar tan malo No me gustaba Bien ¿Qué es de tu vida? Vivo en la casa de Sonic Y... Kikikicia Ambos me cuidan Y me ayudan a recordar Cuando me olvide las cosas Como cepillarme los dientes Nice Siento que no hayas encontrado tu tesoro ¿Tesoro? Ah Ya me había olvidado Me gusta mi caja Galeria me dio una caja Que cuenta historias Es mi objeto favorito Le adoro un iPad Supongo que sí Bien por él Voy a hablar lento Sí Las cajas de historias Son geniales, ¿verdad? Sí Son divertidos Del fan Me alegra haberte visto de nuevo Duli Adiós Un larario Un pequeño santuario De una casa En el que los romanos Lo hacemos a diario Es uno de los soldados Es militar La ropa es de militar Ya Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé El fit no es de militar El fit es de desfile del orgullo Pero la ropa es de militar El escudo romano El escutum Tío, casco de caballero y romano Un señor Quiero hablar contigo Hola, soy Horacio Muy bien, Horacio Hola, Horacio Claro, tenemos que hacerte Que nos deses una segunda oportunidad En la vida Que nos reunieses con Sencilla Así que, gracias Un placer, ¿eh, bonito? No lo hicimos ¿Qué es de tu vida? Vivo en el norte Estudio en la Academia Militar de Módena Algún día seré oficial Tienes un año de... El mundo ha cambiado un montón Pero hay cosas que siguen igual Podrías creer que seguimos estudiando tácticas militares en mis tiempos Alejandro Magno César Aníbal Barca Good Sí, pero No tengo que hacer el esfuerzo de olvidar viejes ideas Y aceptar las nuevas Como dijo Seneca Los que abrieron camino No son nuestros amos Sino nuestros guías Nice ¿Quieres preguntar algo o...? A ver, principalmente ¿Cómo de buenos son tus papeles claramente falso? Como para que un año En una academia militar sea suficiente para que te hagas oficial Yo creo que algún día ser oficial es más Voluntad e ilusión que realidad Es como el que se mete a estudiar medicina y dice Algún día seré médico Sí Es probable En 15 años Es probable, pero a tiempo, ¿sabes? ¿Qué le ha pasado a tu amigo Domicio? No, es mi... Ah, ya lo he pillado Esa ha sido buena Le costó adaptarse más que al resto Lo descalificaron de la UFC Así que fundó una especie de torneo clandestino sangriento Como el que había en Roma ¿Hello? Supón que apela a los instintos más básicos de la gente Dice que ha ganado mucho dinero matando así a algunas personas Va a acabar en la cárcel ¿Hello? No obstante, se le acabó la suerte y con ella la vida Ya sabes lo que se dice Quien vive por la espada, muere por la espada O sea que Domicio está muerto Quizá Se ha llevado su merecido Vale Qué pena Yo por aquí voy a recordar Horacio ¿Sí? Este era el que tenía Reuma Creo que sí Vale, Domicio era el que estaba haciendo flexiones Delante de la casa del meollo Vale ¿Parece que se llevó su merecido? ¿Hay guys? No lo sé No te equivocas Venga Me alegra que esté visto de nuevo Señor con Reuma Que ha envejecido tres años en uno Como forma de... Nos vemos tarde Espera Como forma de hacer una... No, les ha salvado Pero los malos mueren igual Cada vez sinceramente no me parece igual Mueren igual por... Esta chaval es la hermana de Sencilla No me acordaba de ella ¡Una Sencilla! Madre mía Es igualita que la... Es igualita que la sacerdotisa Pero oiga señora ¿Soy usted la misma señora? Está simpática Supongo que tú eres el oráculo Gracias por venir Porque tiene las cejas de un color distinto del pelo Me alegra verte de nuevo Porque tiene las cejas de un color distinto del pelo ¿Qué es gracioso? Porque realmente en el último bucle Solo hablábamos con Sonic Sí Sonic les habrá hablado de nosotros ¡Ay, guess! De hecho, he cambiado mi nombre al de Cynthia No quería que me relacionase en consencio Después de lo que pasó Ya, no vale No sé si lo habrás oído Pero después de que echaras a Plutón Proserpina salió del gran templo Ah, información importante Gracias Se dio cuenta en ese momento De algo que ninguno sabíamos sobre ese psicópata Había tenido a mi hermana encerrada en el aljibe superior todo el tiempo Ok Pero ya nos hemos encargado de él Está, mira, ¿sabes qué? Lo importante es que no lo volverás a ver Mi abogado me ha dicho que no hable del tema ¿Qué es de tu vida? Todo lo que quieras Soy una mujer con recursos en un mundo nuevo e inmenso Puedo ir donde quiera y hacer lo que quiera ¿Con qué dinero? Por el leído garonte Claro, normalmente me queda en mi villa Y mi sirvienta Alexa Es quien me trae las cosas Porque ahí fuera es un horror Hay bárbaros por todas partes Pero que no ha cambiado ¿Qué le ha pasado a Sencio? Sigue ahí abajo Sujeto a una roca Solo acompañado por los pájaros Que le picotean el hígado Una y otra vez Hasta el fin de los tiempos Bueno Bueno, pues al final no lo ha explicado Tormento eterno Lo que se merece Si quieres mi opinión ¿Eso lo hizo Proserpina? No lo sé En algún momento de eso ha dicho Losing his mind O algo por el estilo Que no están en los subtítulos Pero bueno Bien Sí, bien Pero ya está Juega a juegos estúpidos Gana premios estúpidos Me alegra verte por primera vez Me alegra verte, Cintia Igualmente Venga, un beso Su sirvienta se llama Alexa Cosa que me hace mucha gracia Porque me la imagino Diciéndole a Alexa de Amazon En plan Alexa, tráeme un perrito caliente Y él Alexa de Amazon En plan, señor ¿Puedes repetirlo? Que no lo ha habido bien Ay, bien ¿Tú? ¿Tú tienes una adquerencia? ¿Has ido directo? ¿Querías ver la estatua? Sí, sí No, no Es claro que querías ver la estatua Bien Yulia Y Lucrecia Yulia es la suicida ¿Esta era la de las votaciones? No, Lucrecia es la médico Ah La que le salva la vida a las suicidas Por eso están juntas La de las votaciones es Equifia Es verdad Es verdad Tú eres el oráculo, ¿no? Eh, mapacho Soy mapacho Oh, claro Lo siento No tuve la oportunidad De agradecerte Que le dijeras a Galerio Cómo podías salvarme la vida No, porque no hablamos Es verdad Y por supuesto Sacándonos a todos De una situación terrible Eso decimos Eh, ¿qué es de tu vida? Apenas me reconozco Eso pasa Comparto un piso en Londres Con mi maravillosa novia Y estudio filología inglesa En la universidad Es verdad En algún momento Quiero viajar por el mundo Y escribir sobre ello Parece ser que es como Treinta veces más grande De lo que nunca fue El imperio romano Joder, el imperio romano fue grande ¿Sabías que hay continentes enteros De los que Roma No tenía constancia alguna? Y puedes viajar A casi cualquier parte En un avión Que es como volar en un Pegaso Pero mucho más cómodo ¿Has volado en Pegaso antes? Ah, lo siento Ya sabías todo eso Claro Es que menuda emoción Quiero ver y aprender Y escribir sobre tantas cosas Muy bien, cariño mío Muy bien Bien por ti Ver el mundo Desde una perspectiva nueva Suena maravilloso Suena maravilloso Bien por ti Me he dado cuenta De que la gente de tu época No tiene ni idea De la suerte que tiene Espero poder cambiar eso Algún día Bueno, ibas muy bien Ibas francamente bien Sí En plan Las clases de historia Entiendo que en muchos países Muchas... Las clases de historia Están muy... Un poco tal y tal Pero la verdad es que yo creo Que mejor que en el imperio romano Salvo cierta gente Todos lo sabemos ¿Qué pasó entre Maieolo y Claudia? Meoyo Y Claudia Y su mujer Vale Lo último que escuché Es que Meoyo Seguía insistiendo En que era el soberano legítimo Del imperio romano Y acabó encerrado En un hospital psiquiátrico Y en lo que Claudia respecta Siempre fue tan infeliz Decían que se había gastado Todo el dinero en vino Para volver al inframundo Por medio de la bebida ¿Volver al inframundo? Ya Después de la manera horrorosa En que nos trataron A Ulpio y a mí No puedo evitar sentir ¿Cómo es esa palabra alemana? Schadenfreude No lo sé Schadenfreude es lo de Alegría ante las desgracias ajenas Ah, vale Es curioso porque Cuando empezamos a hablar con Claudia Yo asumí Bueno, esta es otra víctima Que tenemos que ayudarla Y tal Y luego no Resultó que era un ángel de puta Igual que su marido Sí Vale Las dos palabras también Pues la que tú quieras No, tú Creo que tienes permiso Para sentirte así Gracias Eres muy amable Creo que no podemos Emputar a nadie En estas conversaciones ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a Aurelia? Alguien me dijo Que ella se jactaba De haberle echado el guante A un príncipe rico Y que iba a llevar Una vida llena de lujos A partir de ahora ¿Vale? Incluso en tu época La vida no es justa Por lo visto Se declaró Incluso antes De que se conocieran En persona Y lo último que sé Es que se compró Un billete de ida De primera clase Para irse con él A un sitio exótico Que se llamaba ¿Cómo era? ¿O no? ¡Mijeres! Hay gente que no puede Tener más suerte Me dejaré Eh... Alguien Veo grandes desilusiones En su futuro Al igual que el oráculo Veo grandes desilusiones En su futuro Ahí te ha pillado Eh... Ahí te ha pillado Mal O sea... Lo de Karen O sea que Lúpez A mí me hizo gracia En su momento Fue lo que me convenció De jugar al juego Que Aurelia Con un príncipe negeriano A mí me hace gracia I'm basic De verdad Ay, yo me siento mejor Gracias Me alegra Haberte visto de nuevo Julia A ti también Si alguna vez pasas Por Londres Dímelo Podemos ir al bar O beber vino Y escuchar las historias De las nueve millones De personas que viven allí Muy bien cariño Bueno, en una sola noche No creo Te tomo la palabra Eso espero Muy bien cariño Esta pobre Le pusieron igual Un poco de más tetas De las que podía sostener ¿No? O que... Al menos una camisa No adecuada Diego Again En América El tema de los papeles Y la identificación Y tal Esto cambias de estado Y te haces papeles nuevos En Londres Yo creo que necesitas Un poquito más De identificación Para entrar en el país No, no Que Caronte Les pagó Ahí Un pasaporte falso A todos Venga Has venido Qué maravilla Conocerte por fin Hola Lucrecia Lucy está bien Me estoy esforzando Por integrarme Como puedas ver Todos tratamos De no llamar la atención No todos Lucrecia es un nombre Perfectamente válido Lucrecia Si el mundo supiera Que morimos hace dos mil años Y que nos devolvieron De golpe a la vida Hace dos meses Doce meses No nos dejarían en paz Es verdad Hablando de eso Quería darte las gracias En persona Te diría que los dioses Te sonríen Pero escuché Que habías ahuyentado El último que quedaba Así que Pero Serpina Claro No cuenta como dios ¿Qué es de tu vida? Estoy estudiando Para entrar en la facultad De medicina Me molestaba Ser la responsable De mantener A los residentes De la ciudad Con vida Cuando terminó Me di cuenta Que echaba de menos Así que creo Que seguiré salvando El mundo A regañadientes Paciente a paciente Ok Bien Si es lo que te motiva Me alegra Ver de nuevo Lucy Igualmente No perdamos el contacto Claro que no ¿Entendéis el concepto De whatsapp? Ponk 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 Este es el griego Que se viste Mejor Saludos Tú debes ser El oráculo Sin parangón Es un privilegio No acepto por fin Me llamo Giorgio ¿Tú crees que estas frases Al menos las de inicio Cambiarían Si antes de ir A hablar con Plutón Hubiéramos paseado Un poco A hablar con gente? No lo vamos a hacer No lo sé Pero pregúntalo Me alegra verte Sergio Me han dicho Que has sido tú Quien nos ha librado de Hades Por ello tienes Toda mi gratitud Me han dicho En el último año ¿Qué es de tu vida? Me estoy reencontrando Con Grecia Ha cambiado tantísimo Durante los últimos Dos mil años Que apenas la reconozco Es a un mismo tiempo Descorazonador E emocionante Si ya Algo peor es algún día Cuando haya conocido La nueva Grecia Disfruta de ella Me establezca en Santorini En una villa Con vistas al mar Egeo Espero que me acompañes Y me hagas sagues Con la historia Que de cómo te enfrentaste Al alterador Dios del enfermundo Venciste Este hombre viene a tope Le tiré una corona A los pies Cuenta conmigo Me alegra que te he visto Igualmente amigo mío Ah, la panadera Ah, pues Livia No era Fabia ¿Por qué? Fabia, una pregunta Cariño mío ¿Por qué te has caído A los pica piedra? Fue la primera serie De televisión que viste Según la encendiste Pensaste que la gente Vestía así Siempre quisiste ser Una jirafa ¿Eres la persona Que esperábamos? Yo soy Fabia Fabia Quería darte las gracias Por enviar a Galerio Para que me salvase la vida No sé cómo lo supiste Pero está claro Que ese santuario Me habría aplastado Siento mucho No haber podido enviar A Galerio Para que te eligiera Otro vestido Sí, sí, sí De nada Igual podemos volver A viajar en el tiempo Para evitar estos desastres Terrible Me alegra estar aquí contigo Y con todo el mundo de nuevo Aunque sea solo Una noche más Porque os vais a morir Todos mañana ¿O qué? Bueno, pues si se van a morir Mañana van a tener ¿Cómo os han encontrado? ¿Qué es de tu vida? Bueno, no es que me haga falta Trabajar Con toda la plata Que yo garante Así que Hago aquello que me hace feliz O sea, que les doy fortunas Sí, sí, sí Sobre todo Significa cocinar Para mis amigos Y ver memes Mientras hago maratones De series en chandar Es una buena vida Me alegro por ti Lo respeto mucho Es el sueño Vuelve a ponerte el chandal Suena que ha sido una buena vida ¿Por qué hablamos Como si se fuera a morir? Pues igual Ah, sí que es verdad Me alegra verte, Fabia Tú también Hostia, el filósofo Jesús Cristo Ah, mira la bañera La bañera No hemos terminado esa estota Crisofrasto del barranco Irrelevante Irrelevante Crisofrasto del barranco Vamos para allá Me pone delante Para que Madre mía Supongo que eres el oráculo Del que habla todo el mundo Es un placer conocerte Por fin No estoy disponible Para charlas filosóficas Ya nos hemos visto antes Aunque no espero Que me recuerdes Porque me gustaría No estoy disponible En serio Lo siento Pero lo recuerdo En cualquier caso Me llamo Philip Creía que nunca saldría De esa cueva Y lo digamos de la ciudad Y ahora vivo en el siglo XXI Qué suerte tengo Muy bien, señor Y parece que tengo Que agradecérselo a tu cataba Cataba ¿Qué es de su vida, señor? Trabajo de asesor En la Facultad de Historia Clásica En la Universidad de Cambridge Llenando lagunas De conocimiento Muy bien ¿Cómo habéis conseguido estos trabajos? Muy bien No es que me haga falta el dinero Pero sí que me encanta verme Encompañada de mentes ilustradas De nuevo Sí que todos tienen Los dientes raros Me flipa mucho Porque si yo ahora Me teletransportarán En plan Me agarran Y me llevan A el año 3500 Podría decir Con cierta Podría No, es consultora De El siglo XXI Y en Historia Y cosas así Y habla de Yo qué sé Cómo se vivía En esa época Y tal Y podría yo Cómodamente decir No, bueno, es verdad Teníamos váteres y agua corriente Es verdad, es verdad Es verdad Pero si me dijeran ¿En qué año se fundó el gobierno? Sería como ¿Eh? ¿Qué opinaban los pensadores de tu época? ¿Eh? Te puedo hablar de las memes ¿Los pensadores de mi época? ¿Qué cojones? Me alegra ver ti esto ¿No? Gracias, de verdad Una vez más Señor Creo que este es el El que vendía medicinas Maldita desgracia ¿Viste por qué no ha tenido su castigo? Pues yo sí Igual lo tiene ahora Una estatua Estatua griega de León Una estatua griega de León Gracias Cilindro de Francis Sanders Libia Octavia Octavia es La cristiana Y Libia es La señora loca Que estaba rascando estatuas Sí Vale Bastante gente Venga va Que si no lo acabamos hoy ¿Para ti? No, para ti Hola Es un placer conocerte Me han hablado mucho Yo también me alegro verte Octavia Te grazco lo que has hecho Pensaba que la persona Que expulsó el último dios Paga no tendría cosas Más importantes que hacer Que visitar a gente como nosotros Pero gracias Por venir y salvarnos la vida Lo que has hecho ha sido extraordinario Y nunca lo olvidaré ¿Qué es de tu vida? Vivo en Roma de nuevo En un piso al lado de Tiber No muy lejos de mentir con casa Ah Yo estoy estudiante para ser Consejera de crisis Fuiste muy buena y muy útil En la última crisis Así que confío plenamente en ti Después de que enviaras a Sonic Para que convenciera a Ulpio Para que no se suicidara Me sentí inspirada Solo quiero pasarme el resto de mi vida Ayudando a la gente Igual que tú le das a él Muy bien, excelente Parece una causa noble Bien por ti Bien por ti Gracias Significa mucho para mí Me alegra verte de nuevo Octavia Igualmente Venga Venga el diálogo Usted está mejor, ¿no? Bueno Está así Saludos Me alegra verte también, Livia Gracias Por tan amables palabras Y por liberarnos a todos Durante todo el tiempo Que he estado en el inframundo No pensé ni por un momento Que acabaría en un sitio Parecido siquiera Al Elysio Mejor que no estés En el Elysio Creo ¿Qué es de tu vida? Me estoy recuperando Ah, no, Livia es la loca Que estaba delante Sí, se lo he dicho antes No, la que está rascando estatuas No, la que está en el mercado Ah, vale, vale Octavia ha sido muy amable Y me ha dejado quedarme con ella Durante un tiempo Al menos hasta que pueda ser independiente Vale, vale Yo he oído que decías la loca Pues sí, la loca ¿Has leído algún poema bueno últimamente? ¿Te acuerdas? Ovidio ya me cansa un poco Pero no pasa nada No conozco la poesía De los últimos 2000 años Se ha ido cambiando Con el tiempo Y esas cosas He llegado hasta el siglo XXIX Y estoy disfrutando de ver Hasta el trabajo De un tipo llamado Poe Creo que he encontrado A mi alma gemela Muy bien, Karina Muy bien Ok Los hombres me han llamado loco Pero todavía no se ha resuelto La cuestión de si la locura Es o no La forma más elevada De la inteligencia Oye Y terapia, alivia Cariño, terapia Sí Con todo mi cariño De nuevo al traductor Que las traducciones Son muy difíciles Kindred Spirit Podría Según el contexto Ser alma gemela Pero no necesariamente Bien dicho Miauz Me alegra verte de nuevo, Olivia Igualmente Hasta la vista Sí, pues la de las estatuas No sé yo Donde merece estar Sinceramente ¿Queremos hablar con él? Sí, madre Sí Please keep off the furniture Es que el único que tiene el aviso Se ha puesto ahí A ver, señor Ah, hola, por fin Coge el dinero Coge el dinero que gané Vendiendo mis baratijas Y comencé a invertir en bolsa Ahí es donde se gana dinero hoy en día Espero que lo pierdas todo De hecho, quería pedirte consejo Ya que eres el horario que Ves el futuro y todo este rollo ¿En qué acciones debería mentir? ¿Qué opciones me das? Esto entre los combustibles fósiles El tabaco Las apuestas y las armas ¿Qué me recomiendas? Las armas no Aunque pudiera No te ayudaría No seas así Dísela a tu vieja amiga Si yo no aceptaré una por respuesta El alquiler de DVD La televisión va a ser La siguiente gran innovación La prensa empieza a volver A ponerse de moda Francamente Francamente La prensa impresa No lo sé Pero Los periódicos están virando A como eran en los 90 Perdón, en los 2000 En los principios de los 2000 Así que Esa que no la diría El alquiler El alquiler de DVD Le espera un futuro brillante Digital De hecho yo habría puesto El alquiler de VHS Pero bueno Mateos Ah sí, por supuesto Estaba pensando lo mismo Me doy a casa Y compraré todo lo que pueda Esta noche Voy a smasar Una maldita futura Nice, nice Muy bien, muy bien Tengo que irme Por supuesto No dejes que te entretengan Gracias de nuevo Por los consejos ¿Alguien ha alquilado Toda esta ala del museo Para nosotros? Me hace mucha gracia Porque la mayor parte de gente Está en plan Tengo un montón de perras Así que no te voy a preocuparme Demasiado Pero me dedico a disfrutar Y este pavo Está con un montón de perras Así que me estoy dedicando A gastarme O sea, a invertir en bolsa Hombre ¿Estás tú también aquí? A ti tuvieron que buscarte con ganas ¿Eh? Para sacarte Un poco Es un honor Encontrar un montón de perras Encontrar un montón de perras Volví a Alejandria Alejandria durante un tiempo Pero no necesitaban más pescadores Así que vi que no había nada Para mí allí Yo, en cambio, he decidido hacer lo que muchos jóvenes Recorrer el mundo como mochilero Es una gran aventura Y he conocido a mucha gente De diversas culturas Entonces llevas bien Lo de que la gente Piense cosas distintas a ti He pasado los primeros 25 años de mi vida Evitando los 42 pecados Que me denegarían la entrada más allá Creo que lleva siendo hora De que me lo pase bien A ver, igual algunos de esos pecados No sé de cuáles estás hablando Pero algunos de esos Igual puedes mantener No hacerlos Buena suerte Gracias Me alegra haberte visto nuevo, Kabash Gracias, oráculo A este no le han contado Que era todo Todo bulo, ¿no? No creo que nadie le ha dicho nada Nunca O sea, ¿te has fijado Que está mirando Una estatua de Kerti? Kerti Una estatua de Kerti La deidad egipcia Con cabeza de carnero Que se creía Que transportaba Los fallecidos del inframundo Se lo asocia con la muerte Con Osiris El dios del inframundo Este debe ser El hombre con el tocado de carnero Al que vio Kabash Cuando se despertó junto al río Es la única estatua Que tiene una explicación Relacionada con el juego Me Que yo las estaba mirando A todas por si decían Algo ¿No? Todas son súper genéricas La modificación y el embalsamamiento Nergal Una estatua sumeria de Nergal El dios mesopotámico El nombre del inframundo O sea, es el ala de las muertes Muy bien Están saliendo Sois gemelos No, este es el del Este es el del Reuma ¿Y Horacio? No lo sé Creo que estaba Era el guardaespaldas de Sencio Ah, el que nos llevó hasta Sencio En el primer tal Puede ser Y ese no ha opinado nada de Sencio Bueno, de igual Mira, tira Rufio Es un placer conocerte Yo también me alegro de verte, Rufio Ahora me llaman Rufo Nueva vida, nuevo nombre O gracias, por cierto Por lo que hiciste Por todo Lo siento No se me dan bien las sensiblerías ¿Qué es de tu vida? Vivo con Virgilio en Rotterdam No muy lejos de donde creció Es muy moderna Fue destruido durante la guerra Y se volvió a reconstruir Es un buen sitio para volver a empezar Aún no he decidido qué voy a hacer Vamos, poco a poco Resulta que tenía razón Las estatuas no se estaban observando Bueno, vamos a verlo De todas maneras Ha servido de práctica para el nuevo mundo Hay cámaras de videovigilancia Y teléfonos inteligentes por otras partes No se puede bajar la guardia No te preocupes Ya te acostumbrarás Yo Ha estado bien volver a verte, Rufo Igualmente Búscanos la próxima vez que pasa Vayas a los Países Bajos Te lo agradecemos Muy bien, muy bien Estarás flipando con la medicación para el reuma Ponte a hablar con el otro chiquito Es un placer conocerte, por fin Me han hablado mucho de ti Me alegra verte, Virgilio Quería agradecerte personalmente Que me salvases la vida Y que nos sacases de allí Y por ayudar a Rufo A reconciliarse consigo mismo Puede que parezca un poco brusco Pero es un hombre encantador Cuando obvias eso Cuando obvias su personalidad Es una persona maravillosa ¿Qué es de tu vida? ¿A este no le salvamos la vida? Hombre, pues le sacamos del inframundo Bueno, sí, pero yo qué sé Estoy estudiando para volver a ser arquitecto Y vivo con Rufo en un bonito piso en Rotterdam Justo al final del río de Nimega Donde crecí Vale, ok, pues está bien Por supuesto, he mejorado mucho Hasta la última vez que estuve allí Edificios brillantes y futuristas Y calles limpias y llenas de gente Educada y considerada Y papel higiénico Y papel higiénico Los residentes del siglo XXI No tenéis ni idea de lo afortunados que sois ¿Por qué insistís en decir esto? Me alegro de haberte visto de nuevo, Virgilio Guionistas, ¿qué os pasa? Me alegro de haberte visto de nuevo, Virgilio Tú también Como dijo Rufo con su habitual tono triste Si alguna vez vas a los Países Bajos Te haré de guía Es lo menos que puedo hacer Mira, aquí parece que importan Que orden hablas con ellos Puede que te tome la palabra Es que estáis mirando Hombre, sencilla ¿Pero por qué tienes esta pinta? Hola, sencilla ¿No parece que el pelo está pegado encima de una foto? Lo que parece ¿Has visto el vestido? Parece que se ha pegado el vestido Como un pegamento del que usan las cosplayers Sí, es que esto No sé Parece que tiene como un filtro en la... Bueno, debo Vamos a ti Ahora me llamo Gabriela No quería acordarme de que el monstruo Cada vez que escuchara mi propio nombre Normal Sí Después de que expulsaras a Plutón Proserpina vino y me liberó Y ese monstruo se llevó a su merecido Muy bien Lo siento, no tenía ni idea ¿De qué? De nada No tenía ni idea de nada No No te preocupes No lo ha hecho nadie ¿El qué? No va de Did Ah, vale ¿Qué es de tu vida? Vivo con Ulpio En un pequeño viñedo en Umbría Ha superado con creces mis expectativas Muy bien Muchas gracias por asegurarte de que sigas nosotros Si vuelves a pasar por la región Espero que vengas a visitarnos Hemos ganado amigos en toda Europa Nos hemos montado nuestro propio Airbnb Sí Podrás probar un poco del vino que hemos hecho Puede que lo haga ¿Cuánto se tarda en hacer vino? Un año Depende No, a ver Por poder Puedes tener vino relativamente rápido Lo que pasa es que tiende a ser vino malillo Vino Lo llaman, no sé si tempranillo El vino del mismo año Ah Luego si se deja madurar Va mejorando a medida que Vale, vale Entiendo Puede que lo haga Eh, me alegra que te he visto nuevo Gabriela Gracias Sí, obviamente Hay muchos cambios de nombre, eh Pues sí Pero ves lo del vestido Sí No me ayuda Ya me cuesta Recordaros La idea era con la cabeza de pájaro Y se decía Ayudaba a los muertos a cruzar el río Y hacer un fragmento ¿Quién eres? Ah, Ulpio Gracias, entiendo Sí, sí, sí Me alegro de poder ponerle por fin una cara al nombre Me llamo Ulpio Ya también me alegro de verte, Ulpio Tengo entendido que es a ti A quien debo agradecer Que enviaras a Galerio A salvarme la vida La manera en la que has salido de la nada Y has evitado que cometa un terrible error Siempre estaré en deuda contigo Me evitaste No has evitado ¿Qué es de tu vida? Vivo con Gabriela en Umbría Por fin compramos un pequeño viñedo Con el que siempre habíamos soñado Pasará un tiempo antes de que sepamos Lo que estamos haciendo, pero... Pero ya tenéis vino y me estás invitando a verlo Cuando la veo todos los días Y observo este nuevo y extraordinario mundo Con toda su belleza Pienso Y si hubiera abandonado toda esperanza Y me hubiera perdido todo esto ¿Y terapia? Sí Ya la ha llamado Gabriela Sí, ¿verdad? Así que vivimos cada día como si fuera el último Y lo terminamos de la misma forma Sentados juntos en nuestra terraza Con una copa de nuestro vino La gente de aquí dice que ahora casi se puede vivir Viviendo como el sol Se pone tras la colina Viendo, no viviendo Como el sol Pero sí Viendo y viviendo Y no podría estar más feliz La gente de la zona en plan Sois nuevos, ¿eh? ¿Y os dedicáis a esto? ¿O es más tipo un hobby? Me alegra verte feliz Esto es simplemente una cuestión de programación y tal La ha llamado Gabriela directamente Si no hubiéramos hablado con ella La habría llamado de otra forma Nos habría dicho Gabriela Que antes se llamaba Bueno, da igual Simplemente es una cosa que me parece curiosa Que es Parece que toda la parte del Es importante en qué orden le hagas las cosas Se han currado aquí muchísimo Me alegra verte feliz Gracias No estaría aquí de no ser por ti Eso es verdad Nadie Nadie en este museo, me temo No Me alegra verte, Ulpio Pues venga Muy bien Leemos más cosas Torre de dados Todo esto estaba en... Todo esto lo hemos ido viendo al juego Diremos que está... Nargo del triunfo Mira, eso es lo que te decía de Sumeria Estas figuras Que sí tienen seis patas Es muy guay Me doy el protector a Sumeria Con cabeza humana Cuerpo de toro Ya Tú ya podrías estar un poco más cerca La que no está es proserpina Supongo que vendrá ahora Mientras nos habla Se gira Ah, aquí estás Esperaba que te gustase Hay otra persona que quiero que conozcas Creo que sabes quién es Tenía pinta Detrás de ti Detrás de ti Jeje, hostia señora Siento haberte asustado Era una bromita que me llevaba guardando mucho, muchísimo tiempo Porque va vendada Eh... Reconozco esa voz Permíteme que me presente como es debido Soy proserpina Antigua diosa del ciclo de la vida, de la renovación Y ahora Soy una mortal cualquiera Quería verte en persona Y agradecerte haber liberado a toda esta gente Y a mí No quiero ni pensar Qué nos habría pasado si no hubieras intervenido A mí me gustaría volver a destacar Nunca Fuiste la diosa De eso Sí No, no Ella tenía poderes Y la gente Se la tomó como una diosa Pero nunca fueron dioses Eran aliens con mucha tecnología Que vinieron y decían Adoradnos Pero no eran dioses Fer, 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 Fer No, bien visto ¿Llevabas todo este tiempo susurrándome? Sí Pregunta más tonta Efectivamente Basta decir que mientras Plutón Controlaba los ojos y los oídos De todas las estatuas doradas Fui capaz de controlar sus lenguas Y susurrarte cuando estaba distraído Siento que mis mensajes fueran tan crípticos No tenía muchas oportunidades para hablar contigo Sin que nos descubrieran A ver, yo creo que te podrías haber esforzado Sí Un poquito O sea, en vez de Búscame 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 En plan Estoy En El Templo En plan que cada estatua me fuera diciendo Una parte de la frase O incluso Lo supero Templo Templo Sí, no sé si el micro está pillando esto Templo Igual Templo Eh Me parece bien Es la respuesta más Chorra Hiciste lo que pudiste Gracias Creaste tú el bucle temporal Oye, se oye mucho ruido del museo de pronto Se oye como ruido de gente hablando Y... Ay, bueno Sí, puede que haya renunciado a la inmortalidad Después de ver a Plutón Investigando incontables almas durante miles de años Supe que esta generación, la última, no sobreviviría Ok Así que intenté ayudarles a conseguir más tiempo Una segunda oportunidad Mejor dicho Las segundas oportunidades necesarias Para que pudieran escapar de su ira Efectivamente Solo yo oigo el ruido Ja, ja Nice Sí, izquierdo Está Está en Dolby Surround de estos Y solo se oye en uno de los Los auriculares Está en parte allá El resto del museo Ya, claro Yo confundía Yo pensando ¿Por qué no dice nada? Si aquí no se le para de oír cha-cha Odio cuando pasan estas cosas ¿Qué ha sido de Plutón? No sé qué le ha ocurrido No sé nada de él Y espero que siga siendo así Sí, todo es un poco ¿Qué ha sido de Caronte? Esa es buena pregunta Heredó el dominio del inframundo La última vez que hablamos Estaba construyendo otro tipo de mundo No me dijo lo que era Pero me sorprendería Que no te la volvieses a cruzar Supongo que todos lo haremos algún día Decidíos O son aliens Con tecnología Que han venido Y se les ha confundido Con dioses Que es lo que nos habéis dicho O son dioses Pero no pueden ser Las dos cosas O es mitología O es dinamidad Bueno, eso se puede juntar Si se hace bien Son alioses Es mitología ficción Ha sido un placer conocerte ¿Qué puede ocurrir? Igualmente Aunque parece como si te conociera Desde siempre Ah, y una última cosa ¿Recuerdas las estatuas doradas Que están repartidas Por toda la ciudad? Sí ¿Va a ser ese el escándalo Que estamos oyendo? Por supuesto Bien Porque ellas se acuerdan de ti Bien hecho Todos los héroes Que hayan podido volver Del inframundo Ninguno consiguió Tanto como tú Esas somos nosotros La estatua del centro Ah, pues igual Hércules, Orfeo Teseo y Eneas Estarían orgullosos The canon ending El cuarto Es posible que seamos nosotras Me habría gustado un poco más Ver mejor un poco la estatua Para una estatua Que me gustaría ver Poder ser cogido ¿Y la señora que rascaba? ¿Esa la hemos visto? ¿Con quién era? No estaba ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero no estaba No estaba, de verdad, eh Porque esa igual También la recuerdan Los de las estatuas No, y nadie nos ha dicho Que le pasaba No, pues nada No, impecule Bueno Bueno Pues esto ha sido el juego Sí, porque Sinceramente El tercer final Estoy seguro Que lo podéis buscar en Youtube Eso ha sido el juego Y ya está Un mensaje de los desarrolladores Esperamos que hayáis disfrutado Con The Forgotten City Nos encantaría crear juegos Incluso mejores en el futuro Vale Y puedes ayudarnos Si recomiendas The Forgotten City A un amigo Escribes una reseña Muy bien Chachi No, se han esforzado mucho Y la verdad es que tienen ideas así Sí Muy interesantes Igual la última parte Ha sido quizá un poco frustrante Y lo han arreglado Con el tema de Te metemos en un museo Y te hacemos hablar Con toda la gente A la persona Yo soy bastante fan De los Epílogos Has sido un héroe En plan Toda esta gente A la que he sido conociendo Esto es más o menos Lo que les ha pasado Soy muy fan No me gustan nada Las historias de Pues aquí terminamos Y todos los NPCs Que les follen Porque no soy importante Y pues He estado toda la historia Viéndoles Conociéndoles Y importando Que me importen Y que al final No pase nada con ellos Pero me toca un poco la moral Para el final de mierda Este Sinceramente Es un final Que me parece que está Bien Con un montón de incoherencias Pero Es un final Que está bien pensado Entonces Antes de meternos A buscar el final Número 3 Y frustrarnos Vamos a jugar otra cosa Sí Y nada Oye Que esperamos Que os haya gustado El let's play De Flamenco City Esperamos que en general No me esperaba Una palabra de verdad Me pillo mal O sea Era flachuquera O en el estilo Pero una palabra de verdad Perdona Furrunchan es una palabra de verdad En tanto que la he dicho Y todos habéis entendido Lo que significa O sea Si hablas de ello Es real Como las brujas Pues hombre ¿Qué crees? ¿Que las palabras salen del palabra? ¿O el árbol de las palabras? No Las dice la gente Y entonces son reales Es que de verdad Que no hay imaginarias Bueno Esto Que nos vemos en el siguiente Chao chao Ah Espera Que si os ha gustado el let's play Que os suscribáis Y esto es un caracillo Si os suscribís Así nos veremos en el siguiente Porque si no el algoritmo de YouTube No nos va a llevar a ningún sitio Así que Tenemos un montón de otras Listas de reproducción Con otros videojuegos Y cosas por el estilo Si este os ha gustado Tenemos otros Juegos mejores Y juegos peores Pero nuestros Nuestros Siempre somos divertidos Esto Eh Like Y suscrib O lo que sea Chao Y Gracias por ver el video.